¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tiene poderes que nos ayudan a mantener a salvo los humanos Que los tendremos de enviar a... Espérate... A una cueva... A esta Para viajar a la siguiente isla Y de momento vamos a conquistar este poblado Este... Aquí hay otro Aquí encima Y he visto un otro Por aquí Sí, hay cuatro en esta isla Así que vamos para allá Ahora tenemos la dificultad de estos... De fuego Que nos quemarán todo Y vamos a ver Venga, rápido Bien Hecho Hecho Extinguir fuego Vale Vale, ahora vamos a enviar esto hacia aquí El árbol de agua Lo tiene de agua Vale De acuerdo Como cuando... El de fuego Quema la zona Este deja agua Y lo extingue Ah, pues... Ah, mira Ah, pues mira Este que es inútil Arrancar Mira Me lo hizo en aquí y todo Vale Vale Así que el de fuego Cuando queme Esto lo apagará Muy bien Ahora ambas... Este ya están por aquí Este de fuego Peligroso Uh Puedes apagarlo Que nada más Sí Vale Este ya está Creciendo Ah, mira Se puede mover Y todo Ah, bien Mejor Sí, sí Porque aquí en medio Va a ser un problema Esto Espacio Ah, mira Muy bien Vale Vale, genial Esto está aquí Perfecto Esto por aquí Esto está quemando otra vez Ahora, pues vamos a coger estos Y vamos a poner... Aquí Toma Toma Esto... No Tierra no Quiero... Esto Vale Esto aquí Uff Hostia, vamos A ver A ver Si funciona Vale Genial Me va a quedar aquí todo inundado Pero bueno Ulu, 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 ulu A ver Esto es... Hacia aquí Ya Esto Arrancar Lo ponemos Uno aquí O lo otro Lo ponemos Vale Aquí Y esto 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 que va Vamos Ponerlo aquí Muy bien Esto va hacia aquí Genial Esto está bien Habrá que Hacia aquí Uff Esto lo... Con tierra, ¿no? Bueno Voy a empezar a construir aquí Con una especie de puente Por aquí Sí Mira, aquí al lado Quizá Si pueden pasar por aquí Un poco Pasa tierra Vale A por Ah, mira Para moverlos Ah, muy bien Vale Pues venga Vale Vale Los enviamos hacia aquí Estos A ver si pueden pasar Esto no está bien He visto Ah, sí Este par Esto lo ponemos aquí en medio A saco Vale Pero No tiene un caminito por aquí Ahora hay que hacerlos un poco más grande Aquí va bien Sí, ya voy ¿Qué puedes pasar por aquí? Ahora Vale Muy bien Ah, sí Genial Pasan por aquí Estos ¿Dónde están? Yo se habéis puesto Aquí Bueno Pero ya está Estos fueron aquí Está controlado el fuego Estos están bien Ah, mira Aquí hay Un nuevo desafío Sí, ya estoy aquí Espacio Venga Ahora Bueno Pues esto ya está Esto está en camino Bueno Este va a ser el último capítulo de From Dust Y Espero que Comentéis A ver Que os ha parecido Este juego Que a mí me ha parecido Mira Utilizaré el nuevo poder Que me ha parecido Un juego muy entretenido La verdad Y Me ha sorprendido Pensaba que sería un poco más Sencillo Quizá Con menos Con menos poderos O Bueno Favancarrib Perfecto Estos fueron Y bueno A mí me ha gustado Y lo recomiendo Así que Os invito Que los compréis O lo conseguís Por otros medios Y esto Lo vamos a poner aquí Ya casi está Así que ya no puedo ir Pues adiós Y bueno Si Os compréis este juego Y tenéis alguna Dificultad O no encontréis El camino De una isla Me mandáis un mensaje Y quizá Pues Cuelvo El que no podéis Solucionar O Os cueste Así también Nos ayudamos Entre nosotros Una inundación En el 3 ¿Dónde es el 3? Aquí Bueno Pues esto Ya está Esto estará aquí Y Esto se quema todo Fuego Pues extiende el fuego Vale Pues esto Ya están Bueno Espero que os haya gustado Esta Esta aventura De From Dust O Bueno De Estrategia De Simulador De divinidad Y bueno Comentad Y si os ha gustado Poned like Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.